Desde mi puerto río, donde murió el cielo azul, estrellas en la noche, cual el sello de luz, la harina que proyecta, cual nítido cristal. Su luz adiante sobre los campos, creación de Jesús. Su luz adiante sobre los campos, creación de Jesús. Desde mi puerto río, alamó al Salvador, mi patria donde vivo, alaban al Señor, y sin gloria y aleluya de todo corazón. Porque en sus tierras y sus praderas las gobierna mi Señor. Porque en sus tierras y sus praderas las gobierna mi Señor. Yo vengo de la montaña, en mi cabez de la colina, en mi chalaguán quiso un poco la vieja mía. En mi palma, en mi chalaguán quiso los dos cantantes, aunque todo se reúne para juntos a la baile. Esa es mi tierra, llena de cantos, la que no quiero, ni tanto amo. Esa es mi tierra, llena de cantos, desde el monte a la ciudad, desde la ciudad al campo. Esa es mi tierra, llena de cantos, la que no quiero, ni tanto amo. Esa es mi tierra, llena de cantos, desde el monte a la ciudad, desde la ciudad al campo. Esa es mi tierra, llena de cantos, la que no quiero, ni tanto amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa es mi tierra, llena de cantos, la que yo quiero, que tanto amo. Esa es mi tierra, llena de cantos, en el monte de la ciudad, de la ciudad de Alcantos. Esa es mi tierra, llena de cantos, en el monte de la ciudad, 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 de la ciudad. Esa es mi tierra, llena de cantos, en el monte de la ciudad, 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 de la ciudad. Gracias por ver el video. Con los acordes de Emilio, a Cristo lo haré. Pues me ha dado paz y corazón, en su amor me gozaré. Cuando yo estaba en el camino del error. No tenía la esperanza de encontrar un Dios de amor. Y el llamado del maestro, en el llamado del maestro, en mediatoria conmigo. Pues le di mi vida entera y su gozo recibí. Con los acordes de mi vida, a Cristo alabaré, pues me ha dado paz y gozo, con su amor me gozaré. Cuando yo estaba en el pecado, en el camino de la luz, no tenía la esperanza de encontrar un Dios de amor. Y el llamado del maestro, de inmediato respondí. Pues le di mi vida entera y su gozo recibí. 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 en mí, lágrimas por mis mejillas vienen bajando, expresando el amor que siento por ti. Señor, hazme sentir tu presencia. Quiero, quiero sentirme muy feliz. Y hacia tu lado, siempre a vivir. Llorando estoy, oh señora. Quiero, quiero que tú te fijes en mí. Lágrimas por mis mejillas vienen bajando, expresando el amor que siento por ti. Señor, hazme sentir tu presencia. Quiero, quiero sentirme muy feliz. Y hacia tu lado, siempre a vivir. Siempre a vivir. Siempre a vivir. Esperaba yo el momento de que Cristo a mí llegara. Hoy lo siento palpitar en mi corazón. Señor, conmigo estás. En el cielo jamás lloraré como aquí lo he hecho. Porque allí tristezas no habrán. No, te sufrido. No, no te vayas. Porque sin ti no viviré. Te sufrido. No, no te vayas. No, no te vayas. Porque sin ti no viviré. No, no te vayas. 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 Esa es la historia de la vida de Janás Todos cristianos debemos recordar No quiso ir a mí ni ve a predicar Hoy una nave para escapar Pobre monar, pobre monar ¿Cuánto supiste? ¿Por qué quisiste? Pero el Señor le dio el perdón Y en el instante una se arrepintió Pero el Señor le dio el perdón Y en el instante una se arrepintió Pero estaba muy contento con su calabacera Pero no sabía lo que le sucediera Pero un gusanito y se lo marchitó Y en el instante una se molestó Pobre monar, pobre monar ¿Cuánto supiste? ¿Por qué quisiste? Pero el Señor le dio el perdón Y en el instante una se arrepintió Pero el Señor le dio el perdón Y en el instante una se arrepintió Y en el instante una se arrepintió Las veces los cristianos somos comunas Huvimos del mandato de ir a predicar Preferimos los tres seres de la vida eterna Sin importarnos de evangelizar Pobre monar, pobre monar Pobre monar, pobre monar ¿Cuánto supiste? ¿Por qué quisiste? Pero el Señor le dio el perdón Y en el instante una se arrepintió Pero el Señor le dio el perdón Y en el instante una se arrepintió Con asco le hizo caso a la palabra de Dios Y en el instante una se arrepintió Por montes y collanos, panobreros Que llevan la palabra del Señor Cumpliendo con el santo mandamiento Que nos dejará nuestro Salvador El tiempo ha transcurrido El fin se hace y va Serán lanzos en el reloj de Dios Y aquel que se haya cruzado de brazos No ha de tener ningún buen calado Hay que trabajar Lo dice el Señor Hay que por el mundo Con fe y con amor Mientras unos duran Otros con valor Salgamos al campo Ahí está el Señor Hay almas que se pierden cada día Sin haber conocido al Salvador Recuerda que también por esas almas Ver que sostendrá nuestro Salvador Hay que trabajar Lo dice el Señor Hay que por el mundo Con fe y con amor Mientras unos duran Otros con valor Salgamos al campo Ahí está el Señor Hay muchos hambrientos Que esperando están A que le llevemos Un poco de paz Hoy es el momento Mañana quizás Ya será muy tarde Y triste será Y triste será Salgamos al campo En la historia El Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.